saludos y bienvenidos al fogón de nika mi nombre es jason ramos y te invito para que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a estar haciendo uno de los platos favoritos de la cocina puertorriqueña el famoso corned beef lo vamos a estar haciendo con el saborcito el sazón criollo sazón boricua en vez de amarillo vamos a estar acompañándolo con papa frita así que ven para que vean los ingredientes vamos a estar utilizando una lata de corned beef orégano seco en hoja y salsa pasta de tomate y salsa de tomate como medio sobrecito de sazón con culantro y achiote media cebolla dos pimientos dulces como un tercio de pimiento verde de cocinar dos dientes de ajo dos hojas medianas otras pequeñas de recao aceite de oliva para sofreír sofrito y una papa que vamos a montar a picar en cuadritos y a freír y luego se le incorporamos al corned beef así que vamos a picar los ingredientes prendemos el fogón y arrancamos la receta ok puse en el sartén aceite de oliva ya a precalentar vamos todo lo picadito el ajo la cebolla el pimiento recado y vamos entonces a sofreírlo hasta que amortigüe vamos a darle algunos 3-4 minutitos regresamos tan pronto esté amortiguado ok ya ha ido amortiguando le voy a echar una cucharada de chocerito le doy dos o tres un minutito en lo que ella va cocinando una vez ella amortiguó un poco más voy a incorporar entonces la lata de corned beef regreso ya está amortiguado vamos entonces a comenzar a echarle el corned beef y comenzamos entonces a romper y a integrarlo con el sofrito que tenemos en el sartén y aprovechar para incorporarle una pizca de orégano vamos a incorporar dos cucharadas de salsa de tomate ok medio sobre de sazón con una cucharadita de de pasta de tomate y un poco de agua ok un tercio de taza aproximadamente y empezamos a a romper y a integrar ok seguimos una vez tengamos eh la carne bien desmenuzadita integrada con el sofrito lo tapamos lo dejamos en fuego mediano bajo como un tres en la estufa aproximadamente si es eléctrica usted conoce su estufa debe ser llevar por su conocimiento la idea es que esté caliente se mantenga constante pero no hirviendo que se nos seque mientras tanto o sea una vez esté eso vamos a taparlo le dejamos ese tiempo mientras tanto yo voy a ir pelando la papa voy a picarla en pedacitos y la voy a poner a a freír así es que tapo y regreso en unos minutos ok digamos 15 minutos más o menos le di en el lobo para que ella integrara los sabores aquí está la papa frita picada en cubitos ok bien doradita la integro con la carne y darle unos segunditos antes de servirla y ok vamos a acompañarla con un arrocito blanco unos amarillitos y una rajita de aguacate es una comida bien fácil bien rápida nos gusta mucho a los puertorriqueños mucha gente nos dice ¿cómo lo preparo y quede rico? esa es la forma espero que les guste denle like a la campanita suscríbanse al canal aprieten la campana para que les lleguen nuevas notificaciones déjenos sus comentarios cómo ustedes los hacen qué ingredientes distintos los hacen con que lo acompaño mientras tanto mi gente buen provecho